este vídeo está patrocinado por dais and cards la tienda con más juegos de cartas coleccionables de costa rica hola el 26 de agosto en japón sale el deck beat pack valiant smashers que tendrá tres arquetipos nuevos centurion memento y valmonica hoy les tengo la información de algunas cartas memento la primera es memento tal te que utilica sea nether school dragon es nivel 11 y no puede ser invocada manera normal o boca abajo debe ser invocada manera especial desde la mano o el cementerio para dejando 5 otros monstruos del arquetipo momento con diferentes nombres de la mano o el cementerio al deck o al extra deck por cierto que no tenemos ninguno extra deck pero fijo después sale otro efecto que tiene es que si no controlamos otro monstruo para atacar a cada monstruo oponente una vez además una vez por turno si lo ponen te activa un efecto uno puede invocar de manera especial un monstruo momento de la mano o cementerio pues es un poco complicado invocarlo de manera especial aunque el arquetipo tiene herramientas para ello sigue siendo cinco mil cinco mil y esto se usa en una trampa que veremos luego tenemos el momento con dragon que es de nivel 8 cada efecto se usa una vez por turno si tenemos tres o más monstruos momento en cementerio con diferentes nombres lo invocamos de manera especial desde la mano y si esta carta está en el campo es destruida por un efecto de carta uno puede tener como blanco tres cartas boca arriba del campo incluido un monstruo o carta memento que controlemos y la destruimos pues no es tan difícil tener mucho monstruo momento en el cementerio y además lo de la destrucción nos permite quitarnos dos cartas que pueden servir para las cinco que ocupamos para el bombón ser y quitarle dos cartas boca arriba al oponente este monstruo es una versión nueva del trinjorn dragon aunque un tanto diferente se ve como pues muerto luego tenemos al momento tatsunotoshigo que es de nivel 5 y cada efecto se usa una vez por turno si uno no controla monstruos boca arriba otro monstruo boca arriba que uno controla su momento uno puede invocar de manera especial esa carta de la mano y durante la fase principal uno puede destruir un monstruo memento que uno controla y si uno lo hace uno puede mandar cualquier número de monstruo memento con diferentes nombres del deck del cementerio cuyo número total de nivel sea igual o menos que el monstruo destruido o sea sirve para el bomb monster es fácil invocarlo a la mano como un extender si tenemos pues cualquier otro memento en el campo y con el segundo si tenemos un momento de alto nivel puede ser que tengamos para tener cinco momentos en el cementerio e invocar al boss monster esta es una versión nueva del monstruo del mismo nombre pero a bien antiguo también tenemos ahora a memento end witch que es de nivel 3 cada efecto se usa una vez por turno si esta carta se invoca de manera normal o especial uno añade un monstruo memento del deck a la mano que no sea ella misma y uno puede tener como blanco un monstruo memento en nivel 2 o menos del cementerio uno destruye un monstruo memento que controla y su lado se invoca de manera especial a ese objetivo es el starter del arquetipo porque nos permite buscar una carta monstruo a la mano y además nos permite ser jugadas para tener los cinco monstruos diferentes en el cementerio o recuperar alguno que nos pueda servir de nivel 2 o menos y es una versión nueva de fairy witch una carta que salió nada más en OCG después tenemos a memento base que es de nivel 1 cada efecto se usa una vez por turno durante la fase principal del oponente si controlamos al boss monster como quick effect podemos descartar esta carta y tener como blanco un monstruo boca arriba que controla el oponente tomamos control de él hasta la fase final y durante la fase principal propia uno puede destruir un monstruo memento que uno controle incluyéndolo y si uno lo hace uno añade una carta memento del deck a la mano que no sea memento maze o sea nos permite traer los monstruos magias y trampas que tiene el deck entonces los efectos están muy curiosos el primero principalmente para evitar combos del oponente o que invoca lo que no podrá hacer con el monstruo que le quitamos y lo segundo pues también para traernos lo que ocupemos y ese monstruo puede ser una versión nueva de key maze y tenemos a memento goblin que es de nivel 1 cada efecto se usa una vez por turno primero durante la fase principal si uno controla el boss monster como quick effect uno puede descartar esa carta y los oponentes no pueden tomar como blanco los monstruos memento que controlamos con efecto de cartas este turno el segundo durante la fase principal podemos destruir un monstruo memento que controlaremos y si lo hacemos mandamos hasta dos cartas memento ya sea monstruo, magia o trampa con diferentes nombres a del deck al cementerio mientras nos mandemos un momento goblin lo primero nos puede servir pues de respuesta a algo para proteger pues nuestro monstruo especial al boss monster que por si mismo no tiene protección lo cual es un problema sinceramente y el segundo pues nos ayuda si no tenemos al boss monster a tener monstruos diferentes nombres para invocarlo y pues este monstruo es una versión nueva del arquetipo del goblin calligrapher y ahora comenzamos con las demás cartas primero con el campo del arquetipo nether school temple memento land nos dice que si un monstruo memento pues está en batalla el oponente no puede activar spell y trap hasta el final de la fase de daño el segundo efecto que nada más es una vez por turno dice que si uno o más monstruos que controlemos son destruidos en batalla o por efecto de carta uno puede tener como blanco uno de ellos una carta spell trap del arquetipo en el cementerio y la pone boca abajo todos los efectos están muy útiles en especial el último porque si podemos reciclar nuestras trampas y nuestros quick play spells cada turno tenemos memento bomb party que es un quick play spell que se usa cada efecto una vez por turno el primero es destruimos un monstruo de nuestra mano o boca arriba si lo hacemos buscamos un monstruo en un momento de diferente nombre del deck y o lo ponemos en la mano o lo invocamos de manera especial en modo de defensa y después durante la fase principal podemos descargar esta carta del cementerio y tener como blanco un monstruo en un momento que controlamos si ataca un monstruo en posición de defensa hace daño piercing o sea le hace el daño de diferencia pues lo primero puede servir como respuesta para traernos algún monstruo que haga algún efecto o algún monstruo que nos sirva pues tener para alguna invocación y lo segundo es más que nada por lo menos en mi opinión para el boss monster si el oponente tiene monstruos de defensa puedes hacerle daño igual con sus ataques de 5000 de poder tenemos luego un memento bomb back que es una quick play spell cada efecto se usa nada por turno primero si un monstruo boca arriba de un memento que uno controla deja el campo por alguna cosa del oponente uno puede invocar de manera especial el boss monster de la mano o del deck ignorando sus condiciones de invocación lo segundo si el oponente mueve una carta memento fuera del cementerio cuando esta carta esta en el cementerio uno puede descerrar esa carta invoca de manera especial todos los monstruos de diferentes nombres posibles de la mano o del deck lo primero nos permite pues traernos al boss monster de manera fácil inclusive atacando con nuestro monstruo al monstruo del oponente que nuestro monstruo se ha destruido y así puedes invocar de manera especial ese monstruo que ataque a los demás monstruos del oponente y el segundo pues si usa alguien algo como bestia lo similar para quitarnos algo del cementerio pues nos da la posibilidad de traernos lo que queramos menos el boss monster que no se puede invocar con esto y ponerlo en el campo una cosa puede diferente a cada otra pero igual sería muy curioso que se logre hacer eso tenemos la trampa memento fracture dance que es una trampa normal y cada efecto es usada por turno el primero es que si controlamos un monstruo memento podemos tomar como blanco una carta en el campo y destruirla pero si controlamos el boss monster destruimos una carta extra y el segundo es que cuando un ataque es declarado con un monstruo memento y un monstruo del oponente uno puede desear esa carta del cementerio y todos los monstruos boca arriba del oponente pierden 1000 atacas al final del turno el primer efecto esta útil porque podemos destruir una carta hasta dos y tenemos la suerte de tener el monstruo boss en el campo el segundo nos puede servir pues cuando tengamos el boss monster solo monstruo del oponente posicion de ataque y queramos pues hacer mas daño y la ultima carta seria memento crening burst que es una carta trampa continua el segundo efecto se puede activar una vez por cadena nos dice que los monstruos del oponente deben atacar al monstruo en el momento que controlemos con mas ataques si es posible cuando uno controle cualquiera y el segundo nos dice que si el oponente activa un efecto de un monstruo en el campo uno puede tomar como blanco al boss monster que uno controle pierde exactamente 1000 de ataque y de defensa y si lo hace uno niega ese efecto el primero hace que tengan que atacar pues al monstruo de 5000 de ataque si tenemos al famoso boss monster y el segundo hace que el boss monster se vuelva como una apolusa el sentido de que pierde ataque y niega efectos y con mods de 5000 pues puede negar 5 efectos lo cual no esta nada mal en fin estas son las cartas que nos dieron este arquetipo habrá que ver a futuro cuales salen pero se ve que tiene sinergia para tratar de invocar al boss monster mandando muchos monstruos pues al cementerio lo que se ocupa uno si lo quiere jugar es maneras de proteger a este boss monster que no tiene protección inherente y buscar maneras de que con su ataque a todos los monstruos del oponente pues termine el juego uno a la vez ya sea quitándoles mucho ataque y ponerlos en posición de ataque o dejándolos en defensa y usando la carta que hace que pueda hacer piercing damage por lo menos esa meta la vería yo hasta la próxima Amén Amén